Niños, jóvenes, señores, que les da bien. ¿Hace cuánto aprendiste a tocar? Tengo que tener poco, nueve años. ¿Tienes cuánto soy? Tres. Yo llevo estudiando hace como tres meses con las manos y no ha sido fácil. Me veo que me ha sido muy difícil. Es un instrumento complicado, pensé que era más fácil. Con los pies debe ser más difícil. ¿Qué me recomiendas empezar a aprender para yo que estés aprendiendo a tocar? Tener mucha dedicación y paciencia. Sí. ¿Vives en Bogotá? Sí, acá, por acá. ¿Eres de Bogotá? Yo soy de Venezuela. Ah, qué chévere. ¿Cuándo te llegas de Colombia? Desde que tengo, creo que ocho años. ¿Hace rato? ¿Ya terminaste de estudiar tu bachillerato o estás estudiando? Estoy estudiando bachillerato. Te felicito. Gracias. Con este video le vas a enseñar a muchos que tenemos las manos completas, que si nos proponemos hacer las cosas, lo vamos a lograr. ¿Qué le quieres decir a los niños y a los jóvenes? Dejálenme un mensaje. Que no se pongan limitaciones, no digan yo no puedo, porque a veces se han decidido que no puedo, es lo peor que pueden hacer. Yo, yo no tengo mis dos brazos, yo es muy fácil puedo decir, yo no puedo tocar piano. Pero me propuse, me lo propuse, me lo propuse, yo dije si puedo, si puedo y si puedo y lo logré. Así que no se pongan limitaciones. Gracias.